Encontrar a Dios Quiero de verdad Ese soy yo Mi historia comienza cuando casi pierdo las piernas Qué sorpresa Allí en el campo de batalla Comenzó mi aventura con Jesús Estuve tirado durante un año Al principio con una sola cosa en la mente Reiniciar mi vida como caballero lo antes posible Hasta que lentamente Descubrí que Dios tenía otros planes para mí Soñé mucho esos días ¿Qué otra cosa podía hacer? Soñé con una mujer importante ¿Cómo ganaría su afecto a través de mis actos heroicos? Lo que yo quería Era leer novelas de caballeros Pero lo que conseguí fue un libro sobre la vida de Jesús Y una colección de historias de santos Gente que seguía a Jesús de manera especial Me sorprendió que yo también empezara a soñar con esas historias Luego me imaginé Cómo realizaría las mismas hazañas que los santos Y qué haría incluso más por Dios Que todos esos hombres y mujeres juntos En toda esta fantasía Hice un descubrimiento importante Cada vez que pensaba en mi vida heroica como caballero Me sentía con energía al principio Pero luego me sentía dormido y cansado Sin embargo Cuando pensaba en las grandes hazañas que realizaría para Dios Me sentía igual de emocionado Pero me mantenía lleno de energía Y después Venía una profunda alegría Una diferencia sorprendente Que resultó ser la clave para encontrar a Dios en la vida diaria Mi deseo De dedicarle mi vida radicalmente a Dios Se hizo cada vez más fuerte Para mí Eso fue dejar atrás mi vida de caballero Decidir a Jerusalén como peregrino Porque quería estar en los lugares donde mi nuevo amigo Jesús había estado Este pensamiento Me llenó de alegría Lo que para mí era una señal más De que estaba en el camino correcto Cuando todavía estaba en el comienzo de mi viaje Me metí en una discusión con un hombre musulmán Encontré ofensivo lo que dijo sobre María, la madre de Jesús Y realmente me dolió dentro Siguió adelante y empecé a cuestionarme Creía que había insultado a María ¿No debería matarlo con mi daga? Ciertamente lo habría hecho antes Pero tal vez no encajaba esto con mi nueva vida No lo sabía Decidí darle rienda suelta a mi mula para que pudiera decidir De esta manera y para mi sorpresa Descubrí que podía confiar en la voluntad de alguien fuera de mí No estoy solo en esto Más tarde cuando supe mejor quién es Dios Y cómo encontrarlo No dejé que una mula decidiera Sino Dios mismo Viajé a la ciudad de Manresa Donde tuve muchas nuevas ideas En mi corazón Todavía era un seductor que quería cortejar a Dios De la misma manera que había conseguido el afecto de las mujeres Y si un santo se había arrodillado durante cinco horas Entonces yo tenía que rezar siete En otra ocasión decidí no comer ni beber durante una semana Seguí ciegamente el ejemplo de todos los santos al mismo tiempo Y eso me hizo muy infeliz Me volvió tan desesperado Que incluso consideré terminar con mi vida Esto no era lo que tenía que pasar Claramente vivir así no era lo que Dios me pedía que hiciera Desde esta crisis Me di cuenta de que Dios me estaba invitando a buscarlo a mi manera Era como si mis ojos se abrieran lentamente Poco a poco descubrí cómo podía encontrar a Dios Escuchando mis sentimientos más profundos En esto Mi amistad con Jesús fue de gran ayuda Trabajé en ello todos los días Rezando con las historias de la vida de Jesús Presté mucha atención a lo que pasaba en mi corazón ¿Qué me estaba invitando a hacer? De esta manera aprendí a discernir A ver cómo podría dirigir mejor mi vida Y encontrar a Dios más fácilmente Un año después Al fin hice la travesía a Jerusalén en barco Una y otra vez Visité los lugares donde Jesús había estado ¿Qué más podía pedir? Pisando la misma tierra donde mi amigo Jesús había estado Respirando el aire que él respiraba Antes de volver a casa Fui al monte de los olivos una vez más Busqué el lugar donde Jesús ascendió al cielo Como estaba prohibido ir allí sin un guía Tuve que sobornar al guardia Quería rezar en el lugar donde Jesús había puesto sus pies por última vez Cuando me di cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Jesús en su ascensión Volví Quería saber hasta los más pequeños detalles sobre Jesús Ahora estaba claro para mí Que todo Absolutamente todo Está centrado en él Mientras me llevaban detenido luego por la ciudad como un criminal Yo estaba feliz Porque sentía a Jesús cerca De vuelta en Europa Comencé a estudiar Me di cuenta de que no solo hay que usar el corazón para encontrar a Dios Sino también la cabeza En París Me hice amigo de seis estudiantes con quienes más tarde Fundaría la orden de los jesuitas Con ellos hice otro descubrimiento Puedes encontrar a Dios dedicándote a los demás Más que eso Puedes encontrarlo en todas las cosas Así Nos ocupamos de los pobres Y ayudamos a otros A encontrar a Dios en su vida Es difícil creer lo que esa bala de cañón Puso en marcha Un soldado Que fundó una orden religiosa Eso es una conversión Y sin embargo Esto no es algo excepcional En absoluto Tú también puedes aprender a discernir La voz de Dios en los sentimientos y deseos de tu vida De esta manera Dios te invita a vivir con alegría y amor Para ti y para los que te rodean Depende de ti elegir y tomar tus decisiones Hay muchas maneras de encontrar a Dios Encuéntralo entre los jóvenes Que miran con esperanza al futuro Escucha a la tierra que gime Y reclama su curación Descúbrelo en los pobres Los refugiados Y los excluidos que piden justicia Dios te invita también a buscarlo Y encontrarlo en todas las cosas ¿A qué conversión? ¿A qué cambio de dirección te está llamando? ¿A qué cambio de dirección te está llamando? ¡A qué cambio de dirección te está llamando! ¿A qué cambia de dirección? ¡Gracias!